Buenas tardes. Buenas tardes a todos, señoras y señores académicos, docentes, colegas, amigos. Bueno, como siempre les quiero dar una afectuosa bienvenida a este nuevo acto de incorporación, un acto de incorporación formal de un nuevo miembro a la academia, que en este caso se incorpora a la Academia Nacional de Ciencias como académica, nuestra la doctora María Isabel Colombo, Marisa para quienes la conocemos, y bueno, por supuesto queremos agradecerles como siempre que nos acompañen en este acto. Ya ha pasado algún tiempo desde la última vez que nos reunimos, así que con mayor razón quiero agradecerles la presencia y bueno, espero que se encuentren todos bien y que pronto, lentamente, podamos ir retomando nuestras actividades presenciales habituales y poderlos recibir a todos en nuestro edificio. La doctora Colombo, que hoy se incorpora, me estaba comentando hace un ratito que no conoce el edificio de la academia y bueno, por esa razón, ella como tantos otros que se han incorporado y no han tenido la oportunidad de visitarnos, vamos a tratar de organizar algo para darles una real bienvenida. Hoy nos la va a presentar la doctora Colombo, el doctor Luis Mayorga, también académico de nuestra corporación, y antes de pasarle la palabra al doctor Mayorga, quiero como siempre recordarles que este acto de incorporación es uno de los actos más importantes que organiza la academia, es de los eventos de mayor importancia, porque es distinguida una persona que se ha destacado con méritos sobresalientes en el cultivo de su disciplina dentro de lo que son las ciencias exactas y naturales. Y bueno, ese por cierto es el caso sin dudas de la doctora Colombo, y es gracias a los miembros de la corporación que la academia puede hacer las actividades que hace, por el colegiado de especialistas que tiene para ella. Así que doctora Colombo, Marisa, mis más sinceras felicitaciones por esta muy merecida distinción, y muy bienvenida a la academia. Antes de cederle la palabra al doctor Mayorga, les quiero comentar para mí una noticia que ha sido grata. Estamos en épocas donde no hay tantas buenas noticias, sin embargo nosotros recibimos en la academia una citación del señor ministro de Educación de la Nación, el doctor Nicolás Trota, para una reunión virtual que tuvimos hoy con el señor ministro. Como ustedes saben, todas las academias nacionales, excepto la Academia Nacional de Medicina, que depende del Ministerio de Salud, las restantes academias nacionales, todas dependen del Ministerio de Educación de la Nación. Y bueno, como todos, por supuesto tenemos nuestras dificultades y uno de los anuncios que hizo el señor ministro en esta reunión que tuvimos hoy fue un incremento de un 20% en el presupuesto de todas las academias, lo cual obviamente es muy bienvenido porque, bueno, nunca sobra el dinero para ninguna de las academias. Pero además, y lo que me pareció más auspicioso aún, es que nos invitó a los presidentes de las academias para que nos organicemos en una especie de mesa de trabajo, no tiene ningún nombre todavía, pero que nos organicemos junto con miembros del Ministerio para empezar a discutir más fluidamente problemas que no solo los presupuestarios de las academias, que son importantes, pero por cierto no son los más importantes, sino que comencemos a discutir acciones de interés conjunto, que son de interés mutuo entre las academias y los ministerios. Y claro, eso para nosotros es muy importante porque sin ninguna duda es la manera en que podemos cumplir con la misión de la, una de las misiones de la academia, que es contribuir al desarrollo, progreso y divulgación de las ciencias y servir de consejo consultivo a instituciones oficiales y también organizaciones no gubernamentales. Así que bueno, yo espero que empecemos una nueva etapa de interrelación con el ministerio que seguramente va a resultar beneficiosa y si las cosas ocurren como uno espera, va a haber algunas actividades conjuntas que vamos a poder llevar a cabo y para ello vamos a convocar a nuestros académicos que nos ayuden a llevar adelante esas acciones. Así que bueno, estoy seguro que todos van a querer contribuir y los vamos a estar contactando. No tengo más para decir que agradecerles nuevamente su presencia, felicitarle a la doctora Colombo y cederle la palabra al doctor Mayorga. Muchas gracias por su presencia. Luis. Bueno, muy buenas tardes, estimados miembros de la Academia Nacional de Ciencia. Es para mí, como todos saben, un tremendo placer poder presentarla a la doctora María Isabel Colombo en la Academia. En primer lugar porque es amiga personal y en segundo lugar porque tengo una gran admiración por Marisa. No solo en lo académico y en lo científico, sino también en todo lo que emprende Marisa, porque siempre le pone una garra, unos deseos de hacer, una claridad de objetivos que yo siempre he admirado. Comento que Marisa se graduó de farmacéutica y bioquímica en la Universidad Juan Agustín Massa, en Mendoza, después de graduarse con honores. Inició su trabajo de tesis doctoral con el doctor Bertín en el Instituto de Histología y Embriología y Embriología y luego hizo su postdoc con el doctor Phil Stolk en la Washington University en el Department of Cell Biology and Physiology, donde aprendió un montón sobre mecanismos moleculares del transporte intracelular. Y tuvo la visión de traer a Mendoza un tema de transporte intracelular poco conocido en ese momento, poco explorado, que es la autofagia. Y lo vinculó con los microorganismos que justamente habitan en el interior de la célula y qué interacción hay entre la autofagia y estos microorganismos. El tema que ella desarrolló es de altísimo impacto. Podemos ver que en Scopus tiene un índice, un H de 47, más de 14.000 citaciones, tiene 131 documentos en Scopus. Pero Marisa es un referente a nivel mundial en autofagia y es invitada a la mayoría de las conferencias sobre esta temática a nivel mundial. Ella misma ha organizado un montón de actividades en autofagia, muchos talleres internacionales, algunos de ellos aquí en Mendoza, y ha sido pionera en la fundación de organizaciones internacionales para el desarrollo y el estudio de la autofagia. Marisa ha dedicado gran parte de su tiempo a la docencia, tanto de grado como de posgrado, y lo ha hecho como otras causas con mucho entusiasmo e interés. En docencia de grado, bueno, ha hecho todas las etapas en la parte de biología celular y molecular de la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad de Cuyo. Y en posgrado ha sido directora del posgrado de biología de la Uncuyo y dirigido 14 tesis doctorales. Muchos de sus discípulos son ahora importantes investigadores en el país y en el extranjero. Marisa le ha dedicado gran parte de su esfuerzo en mejorar la docencia, así que es inclusive tiene una maestría en docencia universitaria. Ha hecho un montón de gestión. Actualmente Marisa es investigadora superior de CONICET, directora del Instituto de Histología y Embriología Dr. Mario H. Burgo, acá en Mendoza. Es profesora titular en el área de biología celular y molecular de la Facultad de Ciencias Médicas. Y, como le sobra el tiempo, es también presidenta actual de la Sociedad Argentina de Investigaciones en Bioquímica y Biología Molecular. Marisa nos va a hablar, como podrán suponer, de autofagia. Y ella lo ha llamado autofagia, el arte de renovarte. Marisa, somos todos oídos. Bueno, Luis, muchísimas gracias por tus palabras, por la presentación, por todos los comentarios. Y quiero empezar esta charla realmente agradeciendo. Agradeciéndole a Luis por su presentación, obviamente, pero agradeciéndole a la Academia por esta incorporación como académico. Realmente es un honor para mí, es algo que es un reconocimiento único. Y agradecerle a la doctora Beatriz Caputo, porque sé que ella es el alma mater realmente de esta Academia en este momento. Y bueno, sé el trabajo que implica, y a todos sus colaboradores y académicos que han participado en esto. Si están viendo bien mi pantalla, bien, como dijo Luis, he titulado la charla Autofagia, el arte de renovarte. Y voy a comenzar entonces esta presentación con la... ¿No me pasa la diapo? Ahí. Hablando un poquito del comienzo de mi carrera científica, que Luis algo anticipó, y elegí esta frase, allá lejos y hace tiempo, que es el título del libro de un naturalista y escritor argentino, que describe justamente su niñez y juventud en una zona rural argentina. Y allá lejos y hace tiempo, justamente, puedo decir que mi carrera comenzó, aunque mi interés por la ciencia comenzó antes, pero oficialmente cuando recibí el título de bioquímica de la Universidad Juana Agustín Massa, a quien siempre he estado sumamente agradecida por todo lo que recibí de la Universidad. Y aquí en esta foto estoy con dos de mis mejores amigas que nos recibimos juntas, Cristina Montoya, Silvia Sadler, por supuesto está la mamá de Silvia, también los novios o esposos de las chicas ya en ese momento, y mi familia, mis padres y mi hermana. Fue un momento único y de ahí, dado mi interés en dedicarme a la ciencia, es que me contacté con el doctor sacerdote, que la conexión era porque yo no sabía nada con quién tenía que conectarme, yo quería hacer ciencia, y el doctor sacerdote, las hijas del doctor sacerdote eran alumnas de mi mamá maestra. Entonces el doctor sacerdote tuvo la visión de contactarme con el doctor Francisco Bertini. Y allí es donde comienzo realmente mi carrera científica, esta es la imagen del doctor Bertini, un científico extraordinario, un bioquímico extraordinario, obviamente tenía su genio también, pero yo siempre lo quise muchísimo, e inicié con becas de iniciación en la investigación de CONICET, que antes estaban divididas, perfeccionamiento y formación superior hasta el año 1989. Esta es una imagen muy linda del doctor Bertini con el doctor Burgos, el director del instituto y el creador, fundador del IEM, aquí están charlando amigamelemente, cosa que todos los que lo conocemos sabemos que no era muy frecuente, se peleaba mucho, Burgos microscopista, Bertini bioquímico, entonces había disparidades en todo el devenir de todos los días. Los que lo padecíamos éramos los becarios, pero bueno, esta es una hermosa imagen de los dos puntos, y aquí está el doctor sacerdote, el doctor Bertini y Burgos, y Luis y yo, no sé si hay alguien más porque no alcanzo a ver del grupo de Bertini, esto es en el año 85, y aquí sí, con Miguel Sosa, otro integrante del laboratorio, Luis, por supuesto, el doctor Bertini y un colega, y Tirso Sartor, que era técnico del laboratorio de Francisco Bertini, y actualmente es técnico muy valioso en el Instituto de Histología e Embriología. Yo era la única becaria en ese momento, eran todos varones, aquí también está Luis López, después se incorporó Walter Verón, y la única otra mujer en ese momento era la técnica de Bertini, Mercedes, que la vemos aquí, los demás todos varones, después ya sí Silvia, y también en esta foto está el doctor Ramón Piesi, que fue posteriormente también director del Instituto, y con el cual tenemos una relación realmente muy muy linda, de amistad, así que muy lindos recuerdos. Bien, terminé mi tesis doctoral titulada Lisosomotropismo, la naturaleza de la afinidad de la cloroquina por lisosomas hepáticos. La defendí en la Universidad Juan Agustín Massa en el año 86, por supuesto mi director, y acá recalqué el nombre cloroquina, porque seguramente les resultará familiar a muchos, ha estado muy de moda, sobre todo en Brasil, con los comentarios y las recomendaciones de Bolsonaro de tomar cloroquina para el COVID. Obviamente todo el trabajo de tesis fue realizado en el Instituto de Histología, porque en esos momentos en la Universidad Massa no teníamos ni el equipamiento, ni el, diríamos, todo lo que ha falta para llevar acá un trabajo de tesis, cosa que estoy felicísima, porque actualmente con las actuales waterodidades, y en los últimos años eso ha cambiado retundamente y tenemos, se han desarrollado realmente grupos de investigación y muchos de los egresados de la Universidad Massa son tesisistas o alumnos del doctorado de nuestro instituto. Bueno, una vez que terminó la tesis doctoral, Luis había ido a hacer su doctorado en el laboratorio del doctor Philip Stoll, en el Cell Biology Departmental, como él lo mencionó, en San Luis, Missouri, y cuando él estaba por regresar, me dice, y bueno, ¿no querés ir y continuar las tareas en el laboratorio del Phil? Bueno, para mí eso fue, primero estaba choqueada, era un cambio, era una responsabilidad enorme trabajar después de que Luis había estado exitosamente, pero bueno, finalmente me decidí, el doctor Stoll tiene unos antecedentes excelentes, descubre la familia de receptores a Manosa, importantes para el ingreso de patógenos, había hecho la primera demostración del reciclaje de receptores durante la endocitosis, y también la caracterización de la vía de secreción de los excesomas. Bueno, decido tomar esa aventura de irme a hacer el postdoc allá, a mi padre en ese momento, que todavía estaba vivo, le digo, me voy por seis meses, porque como todo padre era actitud protectiva al máximo, y a mi madre le dije, bueno, en realidad van a ser dos años, me quedé ocho años y medio. Obviamente fue muchísimo tiempo, y esta es la vía endocítica en la cual Phil era experto, vemos acá representada básicamente los receptores que incorporan ligandos a la célula, estos endosomas luego se fusionan entre sí, liberan en su mayoría el ligando que han incorporado, y los receptores reciclan a la superficie, para luego el material incorporado terminar en los lisosomas degradándose. Luis había hecho junto con Rubén Díaz, durante su postdoctorado, el primer ensayo de reconstitución in vitro, de fusión, y eso que significaba in vitro, hacerlo en un sistema libre de células, el sistema sumamente ingenioso, que permitía determinar los requerimientos básicos de la fusión entre los endosomas. Por supuesto, cuando estuvo Luis y después se publicaron un montón de trabajos sobre ese tema, pero este ensayo nos dio pie a los que continuamos con la tarea a trabajar y determinar numerosos factores. El Luis, aún después de su doctorado, volvía una vez al año, estaba tres meses, así que aquí estamos con todo el equipo del laboratorio de Phil. Aquí está Luis, Walter Verón, otro colega que se incorpora también, y Alejandro Barbieri, que también había hecho su tesis con Bertini, y nos vamos incorporando, esta chica Carmen, española, así que hablábamos mucho el español, y nos retaban varias veces, sobre todo Rita, que era la técnica jefa mayor del laboratorio. Pero bueno, fue un periodo, si bien muy duro al principio, porque el cambio fue radical, tuve, diríamos, la posibilidad, y como estuve bastante tiempo, de publicar muchos trabajos identificando cuáles eran las moléculas fundamentales que regulaban este proceso de fusión de los endosomas. Obviamente nos concentramos en proteínas del tipo de GTPases heterotriméricas, también de las ARF, y de todas moléculas involucradas en ese tráfico vesicular, tal como mencionó Luis. Pero también teníamos nuestros ratos de ocio, y aquí estábamos el grupo de argentinos reunidos con algunos latinos también, y podrán reconocer a Eleonora García Vescomi, y a Fernando Sonsini, que si bien no estaban en el mismo laboratorio, estaban en el mismo departamento. Y desde esa época, bueno, nos hicimos muy amigos, y lo seguimos siendo hoy, cuando volvimos a la Argentina. Y también quiero mencionar a Gustavo Blanco, el hijo del doctor Blanco, que también estaba en el mismo departamento, con su esposa Gladys, y realmente también, bueno, Gustavo se quedó en Estados Unidos, y ha hecho una carrera brillante allí. Bueno, regreso a Argentina, porque estuve también tantos años. Era difícil abandonar el laboratorio de FIL, pero sobre todo también con ICET, el ingreso a carrera estuvo cerrado por más de cinco años. Entonces, en el 97 se reabre, logro presentarme, me incorporo como investigador independiente de CONICET en el IEM. A los pocos meses también soy designada profesora adjunto por concurso de biología celular, y comienzo a formar mi primer grupo de investigación. Tuvo la suerte, eso fue a los pocos meses de haber llegado, de contar con dos becarios doctorales de CONICET, Daniela Munafó, cuyo tema era estudiar la GTPASA, RAS24 y la autofagia, y Ariel Sarina, estudiando cuerpos multiversiculares y exosomas. Y además se incorpora una becaria postdoctoral, la doctora Teresa Damiani, quien se dedica como tema fundamental al reciclaje desde el compartimento fagosomal. Bueno, comenzamos a trabajar, y estamos hablando de cuerpos multiversiculares y exosomas, para muchos desconocidos, pero para otros simplemente que ese endosoma temprano que se formaba comienza a invaginarse su membrana y a formar vesículas en su interior, de allí que se llama cuerpo multiversicular, el cual en algunos casos es dirigido a degradación, pero en otros se fusiona con la membrana plasmática y libera las pequeñas vesículas internas que se llaman exosomas. Nosotros empezamos a estudiar, un poco mencionando lo que dijo Luis, este proceso porque no se conocía casi nada de la maquinaria molecular que estaba involucrada en el mismo. Entonces, por supuesto, usando la experiencia que ya teníamos y el conocimiento sobre las RAPs, los ESNEAs, etc., nos dedicamos y encontramos que una de estas GTPASAS RAP, RAP-11, cuando la expresamos en una mutante constitutivamente activa, generaba grandes vesículas, la mayoría de los cuales se marcaba con un lípido específico para exosomas. Entonces, aquí también vemos por microscopía electrónica, estas vesículas que tienen vesículitas en su interior y cómo se fusionan y secretan el material al exterior. Este trabajo lo realizó Ariel Saldina, uno de mis primeros becarios, pero en colaboración con Michelle Vidal. Michelle Vidal había hecho el postdoc también con nosotros en San Luis, Missouri, un francés con el cual nos hicimos muy amigos y bueno, tuve la oportunidad de viajar a Francia, él estaba en el sur, en Montpellier, y trabajamos varios años juntos y él también vino a Argentina, así que fue una muy linda colaboración. Bueno, como verán, estos son algunos de los trabajos que hicimos caracterizando esa vía de exosomas y de cuerpos multiversiculares con Ariel, pero también se incorporó después Claudio Fader, otro becario brillante del grupo que realmente caracterizó otros aspectos y componentes de la vía. Y con respecto a Teresa Damiani, que era la postdoc del grupo, nos dedicamos a estudiar el reciclaje desde la vía fagocítica, o sea, cuando una partícula es incorporada en un fagosoma, en este caso usábamos partículas inertes, todavía no habíamos entrado con microorganismos patógenos, pero comenzamos a analizar qué pasaba con el reciclaje, porque este compartimento se iba modificando, madurando, hasta fusionarse con los lisosomas, y para modificarse tenía que reciclar material. Entonces con Teresa también estudiamos los componentes moleculares que no habían sido caracterizados en esta vía, y esto es parte del trabajo que realizamos junto con Teresa. Muy bien, pero el foco un poco del todo, esos fueron los comienzos, y mi interés era estudiar la autofagia, que hoy todos probablemente la hayan escuchado hablar, lo que significa auto, del griego significa propio, y fagén comerse, literalmente es comerse a sí mismo, o sea, las células comen parte de sus propios componentes, es un mecanismo natural de regeneración celular, que nos permite degradar y reciclar componentes celulares para mantener el equilibrio celular. Muy bien, entonces, ¿qué se degradan macromoléculas? Ribosomas, RNA, compartimentos membranosos, o sea, una organela envejecida, por ejemplo, una mitocondria que está envejecida, etc., se va a degradar por esta vía, y a lo largo de estos años se ha demostrado que la autofagia participa en numerosos mecanismos celulares, como remodelación, metamorfosis, envejecimiento, y, por supuesto, eliminación de patógenos intracelulares, que invaden las células. La función básica es mantener el suministro de aminoácidos en ayunos prolongados, mediante el secuestro, inespecífico o no tanto, de proteínas citosólicas. ¿Cómo ocurre ese secuestro? Membranas, cuyo origen es variado, pero en general se acepta que provienen del retículo endoplasmático, forman lo que se conoce como fagoforo, o membrana de aislamiento, comienzan a crecer y a encerrar parte del citoplasma, inclusive las organelas, formando esta vesícula de doble o triple membrana, que es el autofagosoma, que luego se fusiona con los endosomas, con esos cuerpos multiflexiculares o endosomas tardíos, y forma una estructura intermedia llamada anfisoma, justamente anfis porque tiene características de ambas vías, endocítica y autofágica, y finalmente con los lisosomas para formar el autolisosoma, donde el material es degradado y finalmente reciclado y utilizado por la selva. Hay inhibidores clásicos, básicos, cuando empezamos a trabajar, guermanina y 3-metiladenina, y activadores, el ayuno y la rapamicina. Y así al final de la charla les voy a dar algunas pautas sobre la importancia también del ayuno. Muy bien, ¿cómo marcábamos en aquel momento los autofagosomas? Bueno, una proteína clásica, el S3, que ya se había descubierto y que se la consideraba específica, marcadora de los autofagosomas, se generaban como un pro-LS3, luego sufría un corte en el extremo cargosilo terminal, y nos da una forma, el S3-1, mayormente citosólica, y por el agregado de un lípido, fosfatidil etanolamina, se formaba la forma L-S3-2. Este proceso, pasaje de 1 a 2, era activado por la autofagia, y aquí tenemos células que sobreexpresan, GFP-LS3, la forma citosólica cuando estamos en control, o sea, cuando la célula tiene nutrientes suficientes, cuando la sometemos al ayuno, vemos que ahora el S3 pasa a la forma 2, se asocia a la membrana, y nos está marcando compartimentos autofágicos. Muy bien, tuve la suerte de asistir a la primer Cordon Conference en autofagia, fíjense en el año 2003, aquí estoy yo en este rinconcito, y estaban todas las grandes figuras de la autofagia, el doctor Tamosu Yoshimori, que sería después el premio Nobel de autofagia, también Beth Levin, que había descubierto una proteína muy importante de Klinar, y después voy a hablar un poquito de ella, Dan Klionsky, el editor de la revista Autofagia, y que también había descubierto muchísimos genes, sobre todo trabajando con la autofagia. Y aquí creo que está Ana María, que también una chica española brillante en el campo de la autofagia. Bueno, a partir de esa primera Gordon Conference, obviamente hubieron muchas más, pero también se unificó la nomenclatura, porque la mayoría de los factores estaban descriptos para levaduras, y entonces se unificó, se trató de unificar de manera que se la llamó ahora ATGES, por Autofagia Related, tanto a los genes como a las proteínas que codificaban, y bueno, hoy en día tenemos más de 40 o 30 o 40 distintas ATGs, acá simplemente he puesto una que es parte del complejo iniciador, ATG2 y ATG5, y nuestra famosa LS3, que también se la conocía como ATG8. Bueno, como ustedes pueden ver, esta proteína LS3 se reclutaba a las membranas del autofagosoma, tanto la internamente como externa, y luego a medida que iba madurando, desaparecía la interna, pero aún permanecía parte de la que estaba asociada a la membrana externa, aunque en menor proporción, pero nos permitía marcar diferentes compartimentos de la vía. Muy bien, como dije, una de mis becarias, yo ya venía con la idea de RAP24, que podía estar involucrada en la autofagia, porque había habido un trabajo, cuando descubren distintas RAPs, el trabajo de O'Connor, el primer autor, decía, esta proteína RAP24, que era nueva en aquel momento, podría estar involucrada en la autofagia, porque está distribuida entre el retículo, el aparato de Golgi, bueno, pero no había ninguna otra evidencia. Bueno, yo me interesé en la proteína, porque mi idea era trabajar en autofagia, y evidentemente ya desde Estados Unidos traje la proteína, la subclonamos, y Daniela comenzó a trabajar, y ustedes pueden ver el cambio rotundo, también en condiciones controles, son el ayuno, colocalizaba con todos los marcadores, acá usamos una mutante, pero no vamos a entrar en detalle, y bueno, y este fue el primer trabajo de Daniela como becaria, que lo publicamos en Traffic, y de ahí en más seguimos con todo lo de autofagia, fíjense, esta es la vía que les acabo de mostrar, y todos los becarios que comenzaron, comenzamos a identificar los componentes que estaban involucrados en los estadios más tempranos, Rabuno, Saruno, Actina, Roel, ahora hay otra proteína que está investigando nueva, FKBP, Milton, en este momento, Claudio Fader, analizado Rabonce y proteínas SNARES que estaban también involucradas, Rab7, un trabajo clásico que hizo Maxi sobre el rol de esta proteína en la fusión con lisosomas, lo mismo BAM7 con Claudio y Rab24 que la ubicamos en esta etapa de fusión con el lisosoma, todos ellos trabajaron y actualmente tanto Emiliano como Romina que se acaba de incorporar al laboratorio estamos estudiando que Rab24 podría estar involucrada en estadios más tempranos de la vida, o sea que tendría una doble función. Bueno, a lo largo de los años vivíamos distintos trabajos que fuimos publicando a medida que íbamos identificando estos factores en las diferentes etapas. Pero en forma paralela yo tenía mi interés en estudiar patógenos intracelulares y por qué se les llama patógenos intracelulares porque tienen la capacidad de invadir las células y allí se protegen dentro de las células pero obviamente una vez que están en las células se tienen que enfrentar a los mecanismos de defensa innata de las células. Pero los patógenos como yo siempre lo digo son más inteligentes que nosotros usan estrategias sofisticadas para escapar a los mecanismos de defensa. ¿Cuáles son esas estrategias? Este es un esquemita muy simple pero donde vemos el patógeno entrando formándose en una vacuola un fagosoma y los patógenos los que sobreviven diríamos ¿por qué son patógenos? Porque algunos escapan al citosol son capaces de romper la membrana de ese compartimento y van al citosol al citoplasma donde es un ambiente más favorable. Otros lo que hacen es modificar la membrana de ese compartimento pero la modifican de tal manera que ahora no se puede fusionar con el lisosoma no hay quien los destruya entonces están felices y contentos en ese compartimento y se reproducen. Y hay un tercer grupo que aunque el fagosoma se fusiona con los lisosomas las bacterias no son destruidas y no sabemos exactamente muy bien por qué esto ocurre. ¿De qué microorganismos hablamos? Bueno de los que elizan el fagosoma y se escapan listeria shigela parásito tripanosoma cruzi micobacterium marino estafilococcus aureus algunas bacterias más conocidas que otras y parásitos también los que evitan la fusión con el lisosoma caso típico micobacterium tuberculosis también salmonella legionella brusela gente de la bruselosis bueno varias bacterias conocidas y dentro de los que se fusionan con los lisosomas y sobreviven tenemos la bacteria coxiela burneti que en general es poco conocida y dos parásitos leishmania y tripanosoma cruzi todos estos bichos que vemos acá marcados en turquesa son los que estudiamos en forma bastante profunda en nuestro laboratorio bien ¿qué pasaba con coxiela? bueno es una bacteria intracelular obligada agente etiológico de la fiebre Q porque Q de Q o sea de cuestión de pregunta no sabía cuál era el origen pero qué características tienen reciben vasculas parasitóforas que son muy semejantes a los lisosomas tienen son acídicas tienen enzimas degradativas sin embargo el patógeno está feliz y contento entonces bueno obviamente nos preguntamos qué pasaba con la autofagia aquí vemos claramente cómo se producen estas vacuolas que son de gran tamaño este es el núcleo celular y están decoradas por la proteína LS3 como lo vemos en este caso este trabajo lo hicimos en colaboración con Walter Verón que también había vuelto de su postdoctorado y en el año 2002 publicamos el trabajo y luego Maxi Gutiérrez también siguió trabajando y varios becarios hemos seguido estudiando la coxiela quiero sí mencionar a Michelle Rabinovich que fue el que nos trajo la coxiela de la Escuela Paulista de Medicina de Sao Paulo Brasil nos fue a visitar una vez a Mendoza y bueno de allí en más comenzamos a trabajar con este patógeno muy bien pero algo que encontramos es que la autofagia le favorecía encontrábamos mayor infección o sea si ayunábamos las células antes de infectarlas estaban mucho más contentas más vacuolas se formaban más se reproducía la bacteria y entonces también nos preguntamos bueno y qué ventaja le puede representar estar en esa vacuola autofágica bueno por un lado uno puede pensar y el autofagosoma contiene proteínas y material que puede degradar y puede ser usado por el microorganismo también el estar en una vacuola que lo protege de los mecanismos de defensa o evitar en los estadios iniciales el ambiente nocivo de los misosomas una bacteria que evita y está claramente caracterizada esos misosomas es micobacterio en tuberculosis lo que hace es impedir era del caso que yo les mostraba que impedía la fusión con el misosoma por lo tanto al evitar esto no es atacado por las enzimas hidrolíticas y bloquea la maduración del fagosoma entre un punto entre el endosoma temprano y el tardío y evita que se edifiquen correctamente obviamente nos preguntamos ¿podrá la madura la modulación de la autofagia alterar el destino de micobacterio en tuberculosis pensando en que iba a pasar lo mismo que con coxiela pero bueno obviamente siempre nos equivocamos cuando hacemos una asunción y Maxi Gutiérrez que ya venía trabajando con coxiela comenzó a estudiar micobacterium de tuberculosis y fue a hacer una pasantía a Estados Unidos al laboratorio del doctor Bojo de retic y para nuestra sorpresa nos encontramos con esto que si medíamos supervivencia cuando ayunábamos las células o las tratábamos con rapamicina que estimulaba disminuía la cantidad de microorganismos si usábamos los inhibidores de la autofagia esto se recuperaba evidentemente entonces aquí teníamos un mecanismo totalmente diferente y esto lo publicamos con Maxi pero conjuntamente este fue el trabajo de Maxi en donde estudiamos con BCG también con micobacterium tuberculosis y la autofagia era un mecanismo de defensa pero en el mismo tiempo dos trabajos de grupos diferentes trabajando con otros patógenos encontraron resultados similares o sea que la autofagia era un mecanismo de defensa y a partir de allí hablamos de que era un sistema clave de la maquinaria de defensa celular también continuamos en el laboratorio estudiando con un pariente cercano de tuberculosis micobacterium marinum en este caso Cecilia Lerena también una estudiante de doctorado excelente y vemos lo mismo aquí tenemos a marinum y vemos si estimulamos con el ayuno vemos cómo se decluta la proteína LS3 al fagosoma que contiene la bacteria entonces acá podemos hablar de dos caras de la autofagia y creo que tiene muchas más caras como veremos un poco hacia el final pero por un lado utilizada por el patógeno para su propio beneficio como en el caso de Coxie Laburnetti que formaba esas grandes vacuolas donde se reproducía o como un mecanismo de defensa destruyendo a la bacteria como en el caso de tuberculosis si estimulamos la autofagia la bacteria iba a parar a degradación muy bien de qué microorganismos cuáles se benefician cuáles son destruidos bueno esta es una tabla parcial que muestra algunos de los que se benefician por un lado bacterias parásitos también virus acá hay un trabajo muy reciente sobre el virus junín en donde está involucrada Laura Delgui una de las investigadoras del grupo y los que son destruidos por la autofagia fíjense que también nuevamente los que están marcados en azul son los cuales trabajamos y todos estos son los trabajos que hemos publicado en el laboratorio desde el año 2004 hasta la fecha que hemos publicado el último y analizando y este es el trabajo de todo el equipo los que se han ido incorporando al laboratorio y hago esta pregunta que es fundamental la autofagia tendrá alguna importancia como mecanismo de defensa en pacientes con tuberculosis y esta pregunta no la respondimos nosotros esta pregunta la respondió el grupo de la doctora Verónica García de la Facultad de Ciencias Exactas de la UPA con quien tuve la suerte de colaborar en la respuesta autofágica y efectivamente ella ha demostrado con tres trabajos y otros más sumamente importante que la autofagia es muy importante en los pacientes con tuberculosis y que cuando se activa actúa como un mecanismo de defensa contra los mismos muy bien si volvemos al cuadrito de aquellos que lizan al fagosoma y escapan al citoplasma voy a hablar un poco de esta filococcus aureo porque es una bacteria con la cual hemos trabajado mucho obviamente es un coco responsable de numerosos procesos infecciosos serios en el ser humano tiene la capacidad de invadir las células o sea no solamente está fuera de las células y en el año 2007 hubo el primer reporte de que hablaba de que esta bacteria transitaba la vía autofágica y era para su propio beneficio pero hasta ese momento no se sabía qué factores podían participar o modular en la autofagia entonces otra estudiante de doctorado también brillante Belén Mestre se incorpora y tratamos de empezar a estudiar este proceso ¿en qué nos focalizamos? en las toxinas ¿por qué en las toxinas? porque ya teníamos un antecedente de un trabajo que hicimos en colaboración con José Luis Boco y Alex Saka que era su becario en ese momento excelente en todos los aspectos desde el punto de vista científico humano que se ponen a trabajar hace Alex una pasantía de tres meses con Maxi en el laboratorio y prácticamente ya teníamos las bases de este trabajo que después nos costó bastante publicarlo pero peleamos con BNAS pero finalmente lo logramos pero ahí ya teníamos el antecedente las toxinas eran importantes entonces ¿en qué nos focalizamos? justamente Belén en la alfa en molicina una toxina que produce estafilococos aureos y demostramos que era requerida para esa respuesta autofágica aunque era una vía autofágica no clásica no canónica muy bien luego de eso se incorpora al laboratorio Milagros López de Armentia y Mili estudia la infección con estafilococos aureos pero la seguimos en vivo en vez de células fijadas como las que teníamos anteriormente comenzamos a analizar qué pasa en vivo y lo que encuentra Mili es que en células que estaban tranfectadas con LS3 en rojito vemos los estafilococos aureos y vemos una gran cantidad de filamentos que comienzan a formarte a formarse muy móviles muy dinámicos aquí vamos a ver esta es una pequeña peliculita que les traigo de cómo se van formando esos filamentos que parten de los fagosomas se contactan unos con otros y bueno son largas estructuras y también para nuestra sorpresa porque primero pensamos que estaban conectados con la bien docítica o fagocítica encontramos como pueden ver aquí que se marcaban con la proteína Rabuno esto fue una sorpresa porque Rabuno está involucrada en el transporte del retículo al Golgi entonces no esperábamos encontrarla pero los filamentos que se formaban eran inclusive más importantes la bacteria siempre en roja y acá también tenemos cómo estos túbulos dinámicos se formaban muy bien y otra pregunta que nos hicimos ¿cuáles son las señales que llevan al reclutamiento de este LS3 de estas proteínas RAS alfabosoma de estas filococcus aureus y aquí se incorpora también Celeste Gaurón otra estudiante de doctorado y nos comenzamos a focalizar en las PECASES ¿por qué las proteínas quinazas C? porque bueno había antecedentes de un rol importante en la infección con patógenos y había algunas evidencias que ciertas isoformas estaban involucradas en la autofagia lo que encuentra Celeste es que una de esas isoformas la clásica convencional PECASE alfa se asocia y se recluta a los fagosomas conteniendo esta filococcus aureus y ese reclutamiento era dependiente de la toxina de la alfa hemolicina acá vemos la bacteria en este caso están azul usamos una cepa que era mutante esto también lo hicimos en parte el análisis de las cepas en colaboración con una colaboradora del grupo de José Luis Bosco y se puede ver claramente que si no tienen la toxina no reclutan la PECASE en cambio si se la recuperamos con un plasmido como en este caso se reclutaba la la proteína la PECASE a las fagosomas este trabajo acabamos de publicarlo a principios de este año y otro dato importante es que si sobreexpresamos la proteína PECASE en las células se inhibe la capacidad replicativa del patógeno obviamente nos quedan muchas preguntas para contestar qué papel tienen estos tubulos aún no lo sabemos por qué la expresión de PECASE alfa inhibe la reproducción o el crecimiento de la bacteria tenemos algunos antecedentes que podría fosforilar a la proteína autofágica y también nos preguntamos si es activada intracelularmente por el patógeno Guada Benito que se incorporó menos de un año diríamos al laboratorio es la encargada de estudiar y tratar de responder todas estas y algunas otras preguntas muy bien pero qué podemos decir la autofagia y los microorganismos los patógenos gobiernan o para un lado o para el otro pero tenemos esa esa dualidad también aquí tuvimos nuestros tiempos de festejos algunas tesis con distintos miembros del instituto además de los miembros del laboratorio y como Luis mencionó también he dedicado porque amo mis ambos mis ambos mis padres son y han sido docentes así que debo llevar algún gen de la docencia como docente de grado en el área de biología celular también en la universidad Juan Agustín masa docencia de grado proviol y cursos internacionales workshop que los voy a mencionar brevemente el primero fue coorganizado en realidad lo organizó Luis yo todavía estaba en Estados Unidos pero ya Phil Stoll vino y algunos miembros del laboratorio y armamos este curso para estudiantes tanto del país como de países vecinos y todos estos otros también a medida que fueron pasando los años lo fuimos organizando con una excelente participación este es otro con apoyo de la EMBO de AMSUD que organizamos con Walter y con Gary Griffith de Alemania y también cursos a los cuales fui invitada como docente pero sobre todo quisiera mencionar este en Salvador de Bahía Brasil porque fíjense en las fechas 2013-2014 cada dos o tres años mi colega Patricia Veras organizaba estos cursos para graduados y me invitaba a participar así que tuve la suerte a mí que me encanta viajar como todos saben de participar en ellos y en los últimos años 17-19 simposio en autofagia fagocitosis e inmunidad innata y este año haremos uno de naturaleza o de carácter virtual también en el IBR organizado por Eleonora y por Fernando cursos que en dos oportunidades he participado en otros y también la organización junto con María Inés Bacaro y Ana María en las conferencias en autofagia muy bien pero también todos los docentes del área de biología celular que fuimos realmente discípulos del doctor Bertini quisimos hacerle un reconocimiento por la extraordinaria labor en la creación de esta área y aquí tenemos logramos todos los que habíamos sido sus becarios y ahora éramos docentes de biología celular que se lo designase profesor consulto de la facultad de ciencias médicas acá está un colega también el doctor Alfredo Castro Vázquez y realmente ese fue un yo creo que reconocimiento importante pero también muy emotivo para el doctor Bertini que ya estaba diríamos con más años obviamente y más recientemente también organizamos otro reconocimiento al doctor Philip Storr que lo invitamos a la SAID y con el apoyo del decano de la facultad de ciencias médicas el doctor Roberto Manantelo y la vicedecana la doctora Viviana Parra y por supuesto del vicerector de la Universidad Nacional de Cuyo iniciamos el trámite como profesora titular del área un largo trámite hasta lograr pero este reconocimiento muy merecido por Phil aquí estamos entregándole su diploma de doctor honoris causo porque realmente él fue el que generó todo este núcleo de biología celular en Mendoza en la facultad de ciencias médicas y por supuesto bueno más felices no podíamos estar cuando en el año 2016 lo le otorgan el premio Nobel a la autofagia al doctor Yoshinori Osumi el que les mostré en la fotito yo también tuve la suerte de poder viajar dos veces a Japón de hecho en una de las oportunidades me llevé a mi mamá así que ya era bastante mayor pero la pasamos fantásticamente porque nunca nos imaginamos que íbamos a conocer Japón y estuvimos en varios de esos pero bueno con el transcurso de los años apoyado por el premio Nobel la autofagia se fue complicando y ya no hablábamos de esta simple vía que es la macroautofagia también se hablaba de microautofagia cuando un lisosoma incorpora material o la mediada por chaperonas que es la especialidad de Ana María Cuervo nuestra amiga pero no solo se complejizó en eso se complejizó en la maquinaria molecular bueno ahora les voy a comentar de cada uno de estos complejos para que vean obviamente no pero bueno todos los complejos que regulan modulan las distintas etapas de esta vía y además los distintos mecanismos por ejemplo si se atrapa una mitocondria se llama mitofagia si atrapa patógenos hablamos de xenofagia parte del núcleo nucleofagia y así sucesivamente y cada uno de estos es autofagia selectiva ¿por qué se la llama así? porque requiere distintos componentes la célula reconoce cuando una mitocondria está dañada no va a degradar una que se encuentre bien entonces bien acá quisiera hacer una una pausa y esta conferencia sea parte de mi homenaje a Beth Levin que yo se las nombré aquí se encuentra Beth una científica extraordinaria que descubrió la proteína Biclina uno de los más importantes factores de la autofagia y que lamentablemente el año pasado falleció muy joven por idea de Ana María Cuervo impulsada fundamentalmente formamos WIA Women in Autofagia en memoria a su legado realmente y bueno se hacen muchas actividades se ha incorporado gente también del IEM investigadores jóvenes que participan y se hacen seminarios y congresos en honor a Beth muy bien y ya como para ir terminando el premio Nobel en la autofagia se lo llama también el premio Nobel para el ayuno y yo les dije al principio de la charla que iba a hablar un poquito de las ventajas del ayuno y de estimular la autofagia simplemente forma muy rápida decirles que son numerosos los beneficios de la autofagia que todos deberíamos hacer pero esto que se conoce como ayuno intermitente no es estar ayunando por una semana entera es en realidad con 16 horas de ayuno se estimula marcadamente la autofagia y tiene beneficios importantísimos reduce el envejecimiento así que si queremos estar jóvenes mantenernos jóvenes debemos hacer autofagia refuerza el sistema inmune previene enfermedades neurodegenerativas también combate con el cáncer y previene diabetes tipo 2 y otros beneficios así que bueno una recomendación global es que todos deberíamos hacer un poco de autofagia y aquí encontré esta que está muy graciosa dos abuelitas charlando miralos como crecen y sus autofagosomas no se cansan y acá tenemos dos células dividiéndose y la otra abuelita que le contesta mis autofagosomas ya no están para tanta fiesta yo me ubico en esa posición pero justamente la autofagia es el arte de renovarte entonces tenemos que estimularla y renovarnos permanentemente agradecimientos tengo muchísimos pero fundamentalmente a mis padres aquí es cuando cumplieron 60 años de casados mi papá lamentablemente falleció hace 6 años pero mi mamá tiene 92 y está mejor que yo así que realmente está muy bien aquí estamos también otra imagen con mi hermana pero agradecerles profundamente a ellos porque ellos me apoyaron durante toda la vida en mi carrera científica y bueno y después en mis viajes porque a mí me gusta viajar y yo ya lo he dicho así que también agradecer a los grupos de trabajo a los distintos becarios investigadores como Patricia que está en este caso varios becarios y CPA del grupo y acá durante distintos los grupos se fueron renovando aquí también estamos celebrando obviamente y estos son los nuevos integrantes del laboratorio como verán sacamos esta foto hace poco tiempo todos con barbijo manteniendo distanciamiento Romina y Emiliano que los nombré al principio y dos investigadoras Valeria Constanza y Guadalupe Benito que es una estudiante de doctorado atrás mío está Esteban Robledo que en realidad es nieto científico porque es becario de uno de mis becarios podríamos decirlo y agradecer también tanto al Ministerio de Ciencia porque este hermoso edificio de Liem se pudo construir gracias a un subsidio importante un programa importante que lo otorgó el Mincit pero los dos últimos pisos están vacíos no se alcanzaron a terminar pero el año pasado a fines del año pasado el CONICET nos apoyó y nos ha dado fondos que esperamos pronto hacer la licitación para poder completar esos dos pisos así que realmente un agradecimiento profundo a CONICET y aquí simplemente agradecer a toda la gente que ha estado involucrada todos los miembros del laboratorio pasados estudiantes de doctorado postdoc los presentes investigadores y también estudiantes y una plataforma que mantenemos en el IEM con investigadores que se formaron en parte en nuestro grupo o que se incorporaron a él y seguimos trabajando juntos colaboradores tanto de Argentina como de distintas partes sin los cuales el apoyo no hubiéramos podido realizar en blanco están marcados los que mantenemos vigentes en este momento técnicos el equipo fundamentalmente de microscopía electrónica algunos que trabajaron también para el laboratorio y actualmente Rodrigo Militero y Estefanía Altamirano y el apoyo el apoyo tanto por subsidios personales como subsidios para realizar esos workshops que llevamos a cabo y finalmente volver a agradecer a la Academia Nacional de Ciencias por este reconocimiento me siento sumamente honrada y por todo el trabajo que llevan a cabo y quisiera simplemente con mucho atrevimiento he sacado un pedacito de la frase que el párrafo que habla Luis Federico Leluar cuando recibió su premio Nobel y solamente la última parte me atrevo a mencionar también me siento incómodo cuando pienso en mis colaboradores que llevaron a cabo una gran parte del trabajo y esa es una realidad porque sin ellos no podría haber hecho nada de lo que acabo de mostrar y muchas gracias a todos por escucharme por la atención y por estar presentes bueno ahí lo veo a Luis Mayor que está la verdad Marisa para la Academia es un orgullo recibirte de nuevo te felicito de corazón son personalidades como la tuya la que hacen que las instituciones avancen y realmente creo que esta incorporación va a ser una diferencia en la Academia así que muy bienvenida preciosa la conferencia mis felicitaciones Luis no sé si o alguien quiere hacer algún comentario o preguntar algo preciosa muy entretenida la conferencia ahí lo veo a José Luis Bocco bueno yo simplemente Marisa creo que se nota en tu conferencia lo lo que sos esa esa voluntad de hacer esa capacidad de estar en todo y llevarlo adelante siempre con éxito así que yo creo que también en la Academia puedes tener una función especial Woman in Science es para vos Marisa gracias Luis muchas gracias no realmente espero que la conferencia no les haya resultado aburrida o demasiado larga traté pero no quería dejar a gente también afuera y estoy leyendo un montón de mensajes que me están mandando por el chat se los agradezco enormemente y aquellos que me fueron mandando también a lo largo de la semana muchas gracias realmente a todos y me siento sumamente honrada y bueno ahora cuando me jubile prontito voy a tener más tiempo también para dedicarme a la Academia y a muchas otras actividades que pienso continuar diríamos muy peligroso lo que acabas de confesar porque en la Academia siempre necesitamos gente como vos que esté poniéndole esfuerzo porque obviamente que todas las acciones que se llevan a cabo son gracias a la colaboración de los académicos así que te vamos a tener muy en cuenta para las actividades sucesivas muy bienvenida muy feliz muchas 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 gracias de verdad Betty un orgullo el estar aquí de pertenecer así que muchas gracias a todos y a todas por estar presente por haberse conectado y por todos los mensajes que estoy recibiendo así que gracias gracias de verdad le vamos a hacer llegar a Marisa después una copia de todos estos mensajes no sé cuántos ha podido leer porque son realmente muchísimos y muy lindos todos así que los chicos Sandra Gonzalo Maite les van a grabar los mensajes que los van a alcanzar no sé ¿Algún comentario? Yo en la diapositiva 43 hay un mecanismo ¿Cuál de los complejos Fer? porque acláramelo porque mira que te empiezo a dar la charla bueno en el mismo sentido Marisa un tubulo era más largo que el otro no sé a qué se tribuye eso yo les pido a todos realmente haber podido también trabajar con vos ha sido fantástico realmente es mutuo Marisa es mutuo yo les pido a todos que abran sus micrófonos porque me parece que tiene un aplauso muy grande más que merecido Marisa un espacio de participación genera un caudal enorme de votos en distintos no sé dónde viene esto pero para vos los votos Marisa los votos eran para Marisa felicitaciones gracias Gracias.